Efectivamente este juicio fue una parodia, no se podía decir el juicio, nos juzgaban a 28, éramos 8 sumarios, en el juicio mío estaba yo solo, yo creo que esa fue una gran ventaja para que me condenaran a menos, porque podían haberme inculpado a lo mejor. Pues mira la experiencia fue muy variada, yo llegué desde Madrid a la caja de Soria y de ahí me enviaron a un depósito que tenía el defensor, era un antiguo cuartel de Cámara, allí fue un cuerpo jurídico, allí es donde formaban los 24 horas antes de penados, el sumario que yo estaba, y el que le hacía una buena defensa era, me acuerdo, había una banda de busca. De pedir casi un poco que te trataran bien, que no eras muy malo, que tal, y aquí tocaban una marcha, un paso doble, te daban un cazo de agua con unos trocitos de calabaza y como éramos allí seguramente unos 18 y pico, 3.000, pues tenían que, aceleraban la subida para arriba y tenían las correas, eran voluntarios en el ejército de Franco durante la guerra, Es decir, todavía la cosa de la guerra civil estaba abierta, es decir, esa reconciliación que afortunadamente se ha operado después en nuestro país, es olvidar de la guerra, entonces la guerra estaba presente, Y el que había estado en un lado y el que había estado en otro naturalmente y se trataban un poco todavía en plan de enemigos. Y allí empezó mal, después me llevaron, me podía haber quedado en un batallón que estaban formando que era el 95, pero me llevaron con una compañía que formaron para el 94, Para hacer la pista que une el fuerte de Guadalupe con Lezo Rentería, eso me libró de que hubo el trinfusis antemático, hubo bastantes muertos en el campo de concentración, Yo me libré justo unos días antes de, y además no me contamine, y fui allí, y allí picando, aquello era muy malo, ibas a picar, te llevabas, teníamos nada más una manta, Y juncos para dormir en unos barracones que había, pues a unos dos kilómetros de Lezo, y si te llevabas la manta, pues ya sabéis el Chimiri ese del norte, Pues te evitabas mojarte, si no te llevabas la manta, pues claro, te mojabas, pero si te evitabas mojarte, luego pues por la noche que tenías que taparte con ella encima de los juncos, Las pasabas estrechas, entonces lo que hacíamos era, habíamos encontrado unos mecanismos, grupos de tres compañeros, que nos juntábamos, Y llevábamos una manta para tres, y con las otras dos nos tapábamos por la noche. Yo allí cogí las fiebres tifoideas, 42 días, estuve en el hospital de Zumaya, En general, los tratos que yo he tenido con religiosas que casi siempre han estado, tanto cuando emperaron de hernia, Como cuando estuve luego en el hospital Gomezulla, en la sala para el campo de concentración, O después en el Arache, cuando tuve el paludismo, en el Marrocos español, en aquel periodo, Pues el trato ha sido bueno, sin embargo en Zumaya, en honor a la verdad, llegó el cumplimiento pascual, Ya sabéis que se acostumbraba a confesar y a comulgar, yo no era creyente, yo era muy respetuoso, Incluso mi maestro ha sido un cura, he tenido buenas relaciones, sigo teniendo con ellas, Pero yo no era creyente, yo me mantenía firme en mis posiciones, y yo dije que yo no era creyente, Y que naturalmente no iba a ir a comulgar. Bueno, aquello significó que un día después de dejar de tener fiebre, me mandaran al campo de concentración otra vez, Al batallón, cuando apenas me tenía de pie, que había estado 42 días con fiebres altas. El trato fue malo allí, y bueno, luego lo que sigue en el resto de los campos de concentración, Estoy en el 93, batallón de Penaos, en Peñaranda, allí se me produce un punto de hernia, Llego a Madrid, vamos, primero de allí nos trasladan a Toledo, a hacer la academia de infantería, la que hay en Castillos en Servando, en esa zona enfrente del Alcázar, al otro lado del Tajo. Y allí tengo, hay una visita que hay de Franco allí, a las obras aquellas y las de reparación del Alcázar, y dan una orden allí de que me habían rebajado de trabajo porque estaba herniado, que o a picar o a operarme, pues yo dije, pues que me operen. Y me trajeron a Madrid a operar y me operaron en el antiguo hospital obrero de Maudes. Yo me acuerdo que había un amigo que era sargento en la comandancia militar, porque allí no iban más que los soldados, no los que íbamos de campos de concentración, aunque estábamos militarizados. Y me llevó allí, ahí la monja, sin embargo, se portó muy bien. Ahí me operó el sobrino del doctor Gómezulla, fue el que me operó de hernia, recuerdo perfectamente. Y ahí la estancia en el hospital este fue muy normal. Volví otra vez a Toledo, ahí cogí las fiebres de Malta, y las fiebres de Malta me trajeron a Gómezulla, a la sala que había para el campo de concentración. Estuve entre la vida y la muerte. Os quiero decir que en aquel periodo estuve 47 días con fiebres de 39-40 y que no había antibióticos, era a base de Lacteol, Sestoyodo, Urotropine, me acuerdo de los medicamentos que nos daban en aquel momento. El trato allí fue mejor. Y luego ya en el último hospital que estuve, que fue en el de la Arache, incluso fue bueno. Había una monja allí que era de León, Sor María, me acuerdo perfectamente del nombre de ella. Era una buena persona. Yo tampoco iba a misa, claro. Allí había unos barracones para nosotros y unos edificios de ladrillo para los soldados, porque era mixto el hospital. Y recuerdo que ella les decía a los soldados algunas veces, les decía, veis, vosotros sois unos hipócritas, este es un hombre que no cree y no va, pero vosotros vais allí muchas veces nada más que porque os rebajen, o porque os hagan alguna cosa o porque os traten bien. Ella incluso valoraba dentro de que era religiosa el que hombres con honestidad mantuvieron sus posiciones sin provocación de ningún tipo, pero con firmeza en aquellas circunstancias.